Sí, saludos, buenas noches. Desde hace varias jornadas venimos diciendo, tal como comentabas, que lo ocurrido en las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de enero fue un show mediático. Hoy les traigo un grupo de elementos para que juzguemos juntos, ustedes y nosotros, la pertinencia o no de llamarle de esa forma. O si de forma injusta estamos desvirtuando, aquí ven ustedes, el reclamo legítimo de un grupo de jóvenes artistas sin más pretensiones, sin más propósitos que esos, los artísticos. Vamos a empezar por la definición que le damos a lo que ustedes están viendo. Show mediático. ¿Por qué? Primera palabra, show. Aquí está, definición de show, Real Academia. Espectáculo de variedades, acción o cosa realizada por motivo de exhibición, organizar o producir un escándalo. Show. Segunda palabra de nuestra definición, mediático. Veamos, perteneciente o relativo a los medios de comunicación. Según la Academia de la Lengua entonces, show mediático pudiera ser una acción o cosa realizada por motivo de exhibición, organizar o producir un escándalo para los medios de comunicación. Sin embargo, eso no es lo que reflejan esas plataformas pagadas desde Estados Unidos. Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Qué están diciendo esos medios? Veamos el toque, por ejemplo, otro 27 en el que jóvenes artistas salen a exigir que se respeten sus derechos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí está, artistas independientes vuelven al Ministerio de Cultura. Tremenda nota. Bien, protesta de jóvenes artistas, están diciendo ellos. Vamos a la lista que han estado promoviendo los participantes. Aquí está la lista. 22 personas presentes ese día. Saben, aquí están los 22, que de esos 22 artistas, 9, 9 estaban allí para contar, para representar a esas plataformas que forman parte de la estrategia del golpe blando. Sabían. Ahora, si 9 de estos que están aquí, estaban para hacer la historia, para contarla en estas plataformas de intoxicación, bueno, nos quedan 13 personas. No todos artistas, solo algunos. Y entonces, por cada uno, casi otro para contarlo en algunos de estos espacios digitales que están pagados desde el exterior, atendiendo a esta lista. Pero, ¿a qué medios representaban esos 9? Aquí están. Periodismo de Barrio, Tremenda Nota, ADN Cuba, Hipermedia Magazine, Cubanet, Diario de Cuba y La Hora de Cuba. Cada vez que hablamos de ellos, decimos que más que medios, son una especie de entes pseudoempresariales subvencionados, ¿sí? A través de estructuras creadas por el gobierno de los Estados Unidos. Hemos repetido que el dinero les llega a través de la USAID, de la NET, entidades que se han encargado de muchas de las tareas que antes, antes realizaba abiertamente la CIA en no pocos lugares del mundo. ¿Pero qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir un poco más allá. Este joven que ven aquí, extremo izquierdo, Nelson Julio Álvarez Mayrata, acudió allí en representación de ADN Cuba. Les muestro lo que el propio Nelson contó en una entrevista. También él estuvo el 27 de noviembre. Vamos a ver qué dijo en esa entrevista. Fragmento, el 27 de noviembre, desperté tarde, estuve desvelado, atento a lo que pasaba, con los acuartelados. Dijo, dos meses después, en la mañana del 27 de enero, se me botó el café en la mesa cuando me llamó la editora de ADN Cuba para avisarme de otra protesta frente a mi incul. Recuerden, editora me llamó para avisarme. Eso no es todo. Desde ayer comenzó a circular, no sé si lo han visto, en las redes, un testimonio de este mismo joven. Está en varias páginas de Facebook. Vamos a ver ese testimonio. ¿Qué fue lo que él dijo? Adelante. Mis honorarios por hacer el trabajo de reportero, ese día fue aproximadamente entre 150 o 200 pesos. No recuerdo ahora con exactitud. Dólares. Solamente sé que es una persona que me trae el dinero a la casa, aunque es el mismo. O sea, no sé si es una agencia, si es... Sé que es alguien simple que me toca la puerta un día o me llama por teléfono y me entrega el dinero. Yo voy a comunicación con la gente del editorial para saber cómo iba a ser las directas y en qué momento se las directas. Con la editora que estaba en ese momento que, bueno, ya iba a pagar. Mis honorarios por hacer el... Muy joven, ¿verdad? Todo se escucha muy simple, muy sencillo. Esto parece que no tiene grandes implicaciones. Por cierto, él ha dicho después de ver el video que está manipulado, porque es una conversación más larga que tuvo, que está editada, que no está completa. Bueno, me gustaría ver la completa. Me pregunto si viendo la completa en alguna parte él diga entonces que esto que hemos visto tan claro no es verdad, no es cierto. O sea, en el mismo video tendría que afirmar algo y después decir que eso que afirmó no es cierto. Pero vamos a lo que dijo. ¿De dónde sale ese dinero que le entrega una persona? Una persona siempre diferente en su casa. Él menciona a Yaima Pardo, es el nombre que dice. La editora que estaba en ese momento. Recuerden, se le botó el café cuando Yaima lo llamó. Veamos en el propio Facebook. ¿Quién es Yaima? Ahí la tenemos. Joven cubana, residente en Miami. De algunos de sus vínculos habla su propia foto de perfil. La vieron. Aquí la vemos con el protagonista de la farsa de San Isidro, con Otero Alcántara. Su propia información personal. Pueden leer ahí. La que ella brinda en su perfil. Dice que es la directora de multimedia en ADN Cuba. Hasta ahora todo coincide. Este joven, vean el perfil, en el Ministerio de Cultura. 150 o 200 dólares. Aviso de Yaima. Aquí está Yaima, desde Miami. Directora de multimedia en ADN Cuba. Ustedes recuerdan que en diciembre les hablé de una página en Internet. Una página donde se publican algunos de los fondos que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la NET y de la USAID, entrega sus proyectos aquí en Cuba. Recuerden, si un ciudadano norteamericano solicita esa información, ellos deben ofrecerla por ley. No siempre lo hacen, pero a veces sí. Vean, vamos hasta esa página. Aquí la tenemos.